En este video vamos a escoger el ganador del sorteo que tenía corriendo de Steph Curry. Estaba dando un par de días más porque había personas que expresaron que querían participar pero que no tenían cuenta de Twitter. Pero desde ayer 8 de la noche yo cerré este sorteo y ahora vamos a ver quién es el ganador. Si te gustaría participar en sorteos en el futuro, ver contenido sobre inversiones, no se te olvide darle like a este video, suscribirse a nuestro canal, darle click a la campana para que puedas participar en sorteos en el futuro y también para que te notifiquemos cuando lancemos contenido nuevo. Este sorteo que hice era de un momento de NBA Top Shot que son NFTs que contienen momentos de jugadas de la NBA. Este momento especial que yo estaba regalando es de Steph Curry, que para los que no lo conocen, él es el mejor tirador de 3 puntos de la historia de la NBA. Para poder haber participado en ese sorteo, aquí estaban las instrucciones, que era seguirnos a través de Twitter, dale like y retweet este post y tenías que etiquetar solo dos amigos. También tenías que suscribirse a nuestro canal de YouTube. Puedes ver que el ganador lo iba a anunciar el 7, pero decidí extenderlo para las personas que querían participar. Y ahora vamos a ver quién es el ganador. De 7 entradas que tuvimos, solo puede ganar una persona. Aquí vamos a escoger el ganador. Vamos a ver que hay 7 participantes. Vamos a ver quién es el ganador. Vamos a los settings. Un ganador o un sustituto por si la persona no responde. Y el conteo. 5, 4, 3, 2, 1. Y el ganador es MichaelDS92. Felicitaciones Michael. Usted también ya ha ganado otro de nuestros momentos de NBA Top Show. Me eres muy de buenas y te queda la gracia por participar otra vez en ese sorteo. De segundo lugar tenemos Nelson Duarte. Si por alguna razón Michael o Michelle DS92 no nos responde en la prima 24 horas. Antes de las 5 de la tarde mañana sábado voy a estar contactando a Nelson Duarte. Si por alguna razón nadie contesta, entonces estaré haciendo otra vez este sorteo. Muchas gracias por las personas que participaron. Si quieres participar en nuestros sorteos en el futuro, no se te olvide de darle like a este video, suscribirse a nuestro canal, darle click a la campana y también ir a nuestro Twitter, que es donde yo hago mayoría de mis sorteos. Y también seguirnos acá. Vas a poder encontrar el link de Twitter en la descripción de este video en la parte de abajo. Muchas gracias por quedarse hasta el final de este video. Michael, felicitaciones y nos vemos en la próxima.